Ahora vamos a conocer la posición del Partido Liberal Constitucionalista sobre las elecciones del Caribe. Nos acompaña Lester Flores, Secretario de Organización y Fiscal de este partido ante el Consejo Supremo Electoral. Buenas noches Lester, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias Carlos Fernando por la invitación. Aquí estamos dispuestos a responder las preguntas que vos tengas y a señalar la posición del partido con respecto a este proceso electoral. Este proceso electoral tenemos que verlo precisamente como un proceso, no como una situación que se da el día de las elecciones. Veamos los resultados que se han dado a conocer por el Consejo Supremo Electoral. Al PLC le atribuyen un 18.3% de la votación en el Atlántico Sur, es decir, los colocan ahí como segunda fuerza con la posibilidad de obtener seis concejales en el norte, solamente con un 4.4% de la votación con un concejal. ¿Se corresponden esos resultados con las actas que ustedes tienen? En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos se corresponde, pero también tenemos algunas situaciones, sobre todo en el sur, estamos en la pelea, en la lucha por una circunscripción donde nosotros tenemos los datos, nuestras actas, nuestras juntas y en estos momentos se está discutiendo a nivel del Consejo Electoral Regional para no agotar o para agotar más bien las vías administrativas del Consejo y probablemente tengamos un concejal más que es en la zona del Tortuguero, que es donde vos sabes que hubo una situación ahí un poquito anómalo, la verdad. ¿De qué manera pudo haber afectado esa masacre que se produjo días antes de la elección la votación del Tortuguero? El estilo de este gobierno ha sido la intimidación, el chantaje contra las otras fuerzas políticas que opinan diferente. Y yo creo que qué casualidad que precisamente una hora antes del proceso electoral, en una de las mesas en donde el liberalismo tiene una gran fuerza y en una familia que se ha caracterizado siempre por ser de una posición opositora, sucedan este tipo de cosas. Nosotros lo vemos como un amedrantamiento. La policía, como parte de las investigaciones que ha adelantado, dice que este es un acto de delincuencia común, de robo, de asalto. Bueno, no lo ha demostrado hasta el momento. Ya van tres días del caso y todavía no lo ha demostrado. A mí lo que me sorprende de la policía es que en otros casos que sí le interesa, resuelven rápido. Pero en este caso, todavía estamos esperando y los informes que nosotros tenemos de las comunidades es que precisamente no es nada delictivo, sino que fue una pasada de cuentas, gente uniformada con pasamontañas y cosas, en una situación totalmente de amedrantamiento político. Que es también, tenemos que ver el amedrantamiento, el chantaje también son técnicas electorales. Y en ese aspecto nosotros ya pusimos nuestra denuncia y estamos esperando el informe de la policía para contactar con la realidad. Hace 10, 15 años o más, el PLC era una fuerza hegemónica en el Atlántico, especialmente en el Atlántico Sur. Era la fuerza política mayoritaria. En esta elección regional aparecen como una fuerza bastante minoritaria en el norte y todavía como segunda fuerza en el sur, pero muy distante del resultado, por lo menos que el Consejo Supremo Electoral le atribuye al FSLN. ¿Cómo se explica esa derrota política? Bueno, mira, esto hay que verlo dentro de un contexto general, como te digo, de la política del gobierno. Un Consejo Supremo Electoral opaco, un Consejo Supremo Electoral que no te da los resultados, no te da los trabajos conforme debe de ser. Eso desmotiva bastante al votante. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no sé quiénes están hablando de triunfo ahorita, pero en el casco urbano de Bluefield, que me digas que es un triunfo, que de cada 10 bluefileños solo dos fueron a votar, yo no sé de qué triunfo o de qué derrota estamos hablando. Aquí lo que hubo fue una enorme abstención. El Consejo está hablando de un nivel de participación del 47%, es decir, estaríamos hablando de una abstención del 53% a nivel global. Lo que vos estás diciendo es que en Bluefield el nivel de abstención fue mayor. Fue mayor, mayor, y yo te aseguro que muchas partes así fue. Lo que pasa es que ahí, como siempre, el Consejo juega con los números, es parte de la opacidad que mantienen, que no dan los resultados, que no te dicen las cosas como están en el momento, y entonces la población cree que esas cosas son así, pero bueno, ellos estuvieron ahí, ellos tuvieron presencia ahí y ellos vieron que después de la una de la tarde, prácticamente en la mayoría de las mesas, según los reportes que tenía el partido, ya toda la gente había ido a votar, ¿verdad? Y principalmente, fundamentalmente, la gente movilizada gracias a la ayuda política de parte del Estado, de parte del Estado-partido, que era el que movía sus camionetas y movía todo el aparataje estatal para beneficiar a un partido político. ¿Ustedes, como, en tu caso, como representante legal, van a presentar algún recurso de revisión o de impugnación a estos resultados o los van a tomar tal y como están? Mira, el partido en estos momentos está en el análisis del acta por acta, porque estamos recibiendo también las actas del Consejo, y nosotros, pues, queremos en realidad comparar con el Consejo, porque en elecciones anteriores hemos visto que lo que nos dice un acta, el acta que nosotros obtenemos de nuestro fiscal es totalmente diferente al acta que emite el Consejo Supremo Electoral. Entonces, nosotros estamos esperando, ¿verdad? Estamos en el análisis ahorita de eso, y la posición del partido es mantener lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que ver esto como un proceso opaco, un proceso que desde sus inicios ha traído un montón de situaciones no transparentes, situaciones que no han colaborado y que más bien está colapsando el sistema. De ocho, de diez blufileños, Carlos Fernando, que solo dos vayan a votar en un proceso electoral, por favor, eso, 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 algo implica, algo implica, ¿verdad? Y es desgraciadamente las situaciones que estamos viendo dentro del Consejo Supremo Electoral. Según estos resultados, por lo menos en el sur, se aprecia el impacto que tiene la división de las fuerzas liberales PLC-PLI. El PLC estaría obteniendo seis concejales, el PLI tres. Juntos habrían obtenido un poco más del 34% de la votación, mientras al FSLN le atorgan el 50%. ¿Hubo alguna posibilidad, alguna oportunidad de que las fuerzas liberales participaran de manera coordinada en esta elección? Mira, lo hemos hecho tanto a nivel nacional como a nivel de la región. Nosotros desde el mes de febrero enviamos tres cartas a nivel nacional al representante legal nacional del PLI aquí en Managua, don Indalesio, al diputado Indalesio, y sin embargo aquí nosotros no hemos tenido respuesta. Igual en la región se le autorizó a nuestras autoridades municipales y regionales para que hicieran y hablaran de la unidad y sin embargo obtuvieron el mismo resultado que a nivel nacional. Una pared, una no contestación, ¿verdad? Y yo creo que seguir jugando a la estrategia de destruir a una fuerza liberal o la otra, yo creo que esa estrategia también en estas elecciones regionales están en el fracaso. ¿Qué va a pasar cuando se constituya el Consejo Regional? Es decir, los concejales van a ir cada quien por su lado o tienen posibilidad de hacer, digamos, una bancada, un esfuerzo político coordinado. Mira, si vos ves, es que aquí hay que ver, hay que ser bien claro que la estrategia del gobierno de mantener un sistema de partido único que eran las pretensiones de ellos o son las pretensiones de ellos, con estos resultados magros o pobres para los partidos de oposición, en realidad representan un triunfo para nosotros, porque eso le está diciendo al señor Ortega y a su camarilla que quiere instaurar el sistema de partido único, que aquí habemos partidos políticos con representación y que tiene que jugar y meterse el señor Ortega en la cabeza, que tiene que jugar con los partidos políticos en una democracia efectiva. Y eso es precisamente el triunfo que nosotros vemos desde el partido de lo que ha sucedido en las regiones independiente, claro está, de los resultados electorales que por supuesto que no llenan de satisfacción a nadie, ¿verdad? No llenan de satisfacción a nadie. Vos lo mencionaste, hay que hacer trabajo con respecto a la unidad. Hay promesas, se escuchan promesas, desde allá anduvo el representante legal del PRI anduvo en las regiones y les prometió a la gente en su discurso de que después de esto probablemente íbamos a sentarnos ya a las fuerzas liberales en principio y después todo el resto de las fuerzas democráticas para empezar a hablar del tema de la unidad. Todas estas cosas que vos has mencionado son condicionamientos y eso ha influido mucho también en el aspecto de que la gente no salga a votar. ¿La promesa del canal interoceánico tuvo algún impacto en esta elección, en hacer que más o menos gente fuera a votar? Mira, sinceramente lo que en mi análisis yo vengo ahorita de las regiones, de la región sur de Bluefield y yo he preguntado a la gente cuáles fueron las razones, ¿verdad? Y la razón, la menos razón que te menciona la gente es esa, ¿verdad? La gente habla del bono, habla de la ayuda, habla de esto, del otro, pero la gente no te menciona ni siquiera del canal, ¿verdad? Eso, la gente lo ve como una cuestión como a largo plazo, una cuestión, incluso algunos pues hasta se mofan, ¿verdad? De esta situación. En resumen, la valoración que tienen ustedes apunta más hacia los niveles de abstención que hacia las responsabilidades del Consejo Supremo Electoral o el Consejo es responsable de la abstención. Mira, las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Si queremos ser objetivos, ¿verdad? Tenemos que también autorrevisarnos y autocriticarnos internamente, ¿verdad? La cuestión de la unidad ha sido algo de un peso grande. Y te digo porque la gente que yo entrevistaba y le decía afuera de la mesa, me mencionaba eso, pues de que esa unidad, esa discusión, esos pleitos entre la familia, ¿verdad? Y por supuesto también a esto colaborando, ¿verdad? La opacidad, la tremenda opacidad que ha tenido el Consejo Supremo Electoral y que ha caído también como un desmotivante a la población. La gente te dice, ¿para qué voy a votar si ahí arriba fulano es tal? Me cambian los números. No me respetan mi voto. Entonces, la gente siente que está ese irrespeto y la verdad es que la gente quiere que se respete su posición, quiere que se respete su decisión. Gracias, Lester Flores, Secretario de Organización y Fiscal Nacional del PLC. Habrá que esperar ahora los resultados finales de esta elección, una vez que se tome en cuenta, si es que tomará en cuenta el Consejo Supremo Electoral, los recursos de revisión o de impugnación que presentarán las distintas fuerzas políticas. Gracias, Lester Flores.